Listo, siguiendo con la temática de trombosis y coagulación, primero recordar que dentro de las causas de fallas de la coagulación están por ejemplo la deficiencia de calcio, la epocalcemia severa, recuerden ustedes que el calcio que es el factor 4 de la coagulación es un cofactor en la vía común de la coagulación. También las patologías hepáticas, la falla hepática severa, les comentaba también que la mayoría de factores de coagulación se producen en el hígado, entonces patologías hepáticas graves también me pueden generar fallas en la coagulación y en algunos casos deficiencias puntuales de algunos factores de coagulación, por ejemplo la deficiencia del factor 8 de la coagulación que es el factor antihemofílico A pues se llama hemofilia A, y así mismo la deficiencia del factor 9 de la coagulación pues se llama hemofilia B tanto las hemofilias como las deficiencias de otros factores de coagulación son bastante raras en animales entonces pienso que no vale la pena mucho profundizar algo importante es que la coagulación se puede medir y se puede medir con pruebas de laboratorio como el tiempo de la protrombina, recuerden ustedes que la protrombina es el factor 2 inactivado de la coagulación o con el tiempo parcial de la tromboplastina, recuerden ustedes que en la hemostasia primaria se produce tromboplastina entonces ambas se usan para evaluar la hemostasia primaria o la hemostasia secundaria que es la casca de la coagulación lo importante es que estas pruebas de coagulación se toman en un tubo especial que es de tapa azul que contiene una sustancia llamada citrate, este tubo debe ser específico para las pruebas de coagulación y si estos tiempos, si ustedes se dan cuenta de ese tiempo, si estos tiempos están mucho más elevados de los rangos indica que el animal no está coagulando y si están cortos, o sea si están por debajo del rango, indica que el animal tiene una predisposición a la coagulación entonces como les contaba la hemofilia a la deficiencia del factor 8 de la coagulación es muy rara se ha descrito en perros, en caballos, en felinos y en bovinos así como la hemofilia B que es aún más rara se ha descrito en caninos y en felinos e incluso también se han descrito otras patologías muy extrañas como deficiencia del factor 12 o deficiencia del factor 11 de la coagulación en caninos, bovinos y felinos algo muy importante y que no se ha mencionado todavía es la vitamina K la vitamina K es un cofactor para que los factores 10, 9, 7 y 2 de la coagulación funcione estos factores son dependientes de vitamina K entonces la deficiencia de vitamina K es algo muy raro debido principalmente a que la vitamina K la produce en su gran mayoría la microbiota intestinal por lo tanto las deficiencias no suelen ser comunes pero lo que sí es común es el envenenamiento con sustancias anticoagulantes como las golfarinas lo que hacen es que bloquean la vitamina K esto no suele verse inmediato debido a que la vitamina K tiene una vida media de aproximadamente 72 horas pero dosis con estos medicamentos pueden estimular a que haya deficiencia de la coagulación y así mismo generar hemorragia entonces la característica macroscópica cuando hay alteraciones en la coagulación no por plaquetas sino directamente por alteraciones en los factores de coagulación suelen ser grandes hemorragias hematomas extensos, hemoperitoneo, hemotórax incluso epístasis severas prolongadas entonces hay algo que describe mejor esto y es que cuando hay deficiencias en los factores de coagulación se genera una diátesis hemorragica listo, diátesis es una tendencia a la hemorragia debido a que no hay factores de coagulación y cualquier lesión por más mínima que sean los vasos sanguíneos va a terminar en un sangrado prolongado entonces la consecuencia en las deficiencias o alteraciones en la coagulación que involucren directamente los factores de coagulación la consecuencia va a ser una diátesis o una tendencia a la hemorragia recuerden que cuando hay petequias o púrpuras cuando son hemorragias pequeñas se asocia más a plaquetas listo, si no un animal que tenga petequias, púrpuras o equimosis se asocia más a trastornos plaquetarios sin embargo tanto en trastornos plaquetarios como en trastornos netamente de la hemostasia, de la coagulación van a haber retrasos en la formación de coagulos solo que cuando son patologías de la coagulación de la hemostasia suelen ser grandes hemorragias mientras que cuando son patologías asociadas a las plaquetas suelen ser pequeñas hemorragias entonces así como la coagulación es importante también es importante eliminar ese coágulo ese coágulo hay que eliminarlo acuérdense que la función del coágulo es simplemente formar un tapón mientras se regenera el endotelio ese coágulo hay que eliminarlo ya que si se siguen acumulando fibrina y si se sigue acumulando plaquetas se va a formar un trombo que ya es algo netamente patológico entonces la fibrinolisis depende de algunas sustancias entre las más importantes la plasmina que la plasmina tiene dos días de activación acuérdense que la vía intrínseca de la coagulación arranca cuando se activa el factor 12 por el quininógeno y que el factor 12 activado activaba el 11 pero así mismo cuando el factor 12 se activa activa el plasminógeno que es la forma inactiva de la plasmina al mismo tiempo las células endoteliales que sufren injuria y que están degeneradas incluso necróticas liberan una sustancia llamada activador del plasminógeno este activador del plasminógeno también estimula que el plasminógeno se convierta en plasmina la función de la plasmina es regular la convección de fibrinógeno a fibrina o sea evitar que haya un exceso de fibrina y así que acuérdense que la fibrina es la que le da estabilidad al coagulo entonces esas son las funciones de la plasmina regular la producción de fibrina regular la convección de fibrinógeno a fibrina otra sustancia importante es la antitrombina recuerden ustedes que la trombina es el factor 2 de la coagulación la antitrombina se encarga de regular a la trombina que no haya una sobre expresión de la trombina y recuerden ustedes que la trombina es la que media el paso o la convección del fibrinógeno a fibrina esta antitrombina también puede bloquear parcialmente el factor 10 de la coagulación entonces bloquea también a la vía común tanto por el factor 10 como por el factor 2 y el 1 la trombina generalmente se encuentra inactivada o activada a trabajar de una forma muy lenta sin embargo cuando hay recuerden ustedes que cuando hay infuria en un vaso sanguíneo hay una vasoconstricción rápida pero después hay vasodilatación en ese proceso de vasodilatación participan los mastocitos y en mucha menor medida los vasófilos liberan de heparina la heparina tiene la capacidad de potenciar la antitrombina para que trabaje a mucha mayor velocidad y ayuden a la lisis de ese coagulo recuerden ustedes que si el coagulo no se elimina se va a formar un trombo otro importante es la trombomodulina que también inhibe la conversión de fibrinógeno a fibrina y tenemos unas que no son tan relevantes como la prostacitlina o el oxidionítico que vienen tanto de las células endoteliales como del mismo proceso inflamatorio la casca de la inflamación cuando hay defectos en la eliminación de los coagulos se van a formar trombos y hay tres mecanismos de trombos esta es la triada de Billshaw la triada de Billshaw que son las tres causas de formación de trombos y se digan en lo siguiente daño crónico a los vasos sanguíneos un flujo anormal en la sangre o una hipercoagulabilidad o tendencia a coagular de más dentro de las causas de daño crónico a los vasos sanguíneos son muchas puede haber vasculitis de origen parasitario como en el caso de las filarias en el caso del estrógeno vulgaris o incluso la misma espirocerca que puede causar daño en la aorta también inclusive vasculitis bacteriana principalmente por estafilo estreptococo pero también las bacterias involucradas o incluso por traumatismos mecánicos o hiatrogénicos por ejemplo aplicar un torniquete deformado muy fuerte hacer punción repetida en un vaso sanguíneo ya sea para tomar una muestra de sangre o para poner una guía eso me puede causar lesión crónica una lesión extensa en un vaso sanguíneo y estimularme la formación de tronquete esta acá recuerden ustedes que este es un corte histológico del estrógeno vulgaris y que está la arteria mesentérica en este caso cuando el parásito invade la íntima o la media de esta arteria pues va a haber un daño sobre las células endoteliales lo que va a disparar la coagulación y va a haber liberación de fibrina la idea es que este coágulo sirviera de tapón mientras el endotelio se regenera pero acá como el parásito sigue ahí y el proceso inflamatorio sigue ahí el endotelio no se va a regenerar la coagulación se va a perpetuar haciendo que se acumule cada vez más y más y más fibrina formando en este caso un tronco asimismo cuando hay en este caso endocarditis acuérdense que el corazón es básicamente un vaso sanguíneo en las mismas capas el endocardio es un endotelio en este caso hay esta vasculitis por estreptococos el estreptococos se adentra y coloniza las válvulas haciendo que haya una liberación constante de fibrina formando esos trombos que están acá llenos de fibrina plaquetas y colonias bacterianas entonces recuerden cualquier daño muy extenso o crónico a los vasos sanguíneos puede predisponer a la formación de trombos en el caso del flujo anormal de la sangre esto sucede ya sea porque hay una ralentización grave como en el caso de la hipovolemia donde la velocidad de la sangre disminuye hasta el punto que el intercambio gaseoso se ve afectado acuérdense que las células endoteliales son muy sensibles a la hipoxia entonces en esos casos donde hay una ralentización muy importante muy grave sobre el flujo sanguíneo va a haber una disminución del intercambio gaseoso las células endoteliales van a empezar a sufrir necrosis van a morir y se activa la coagulación formando inicialmente coágulos pero con el tiempo van a formar trozos así mismo cuando hay infartación recuerden ustedes que ya sea contorsiones vórbulos accidentes intestinales esto va a llevar a que haya estancamiento de la sangre generalmente estancamiento de sangre venosa que es sangre no oxigenada lo mismo las células endoteliales no van a tener acceso a oxígeno van a estar llenas de sangre desoxigenada van a sufrir necrosis y esa necrosis de la célula endotelial va a estimular para la casca de la coagulación que a medida que se va perpetuando pues va a empezar a formar trozos otra que no había explicado antes y que es muy interesante es en los casos de congestión pasiva recuerden ustedes que la congestión pasiva se da cuando hay alteraciones en el corazón si es en el corazón derecho va a haber un reflujo de sangre hacia las cabas y si es del corazón izquierdo va a haber un reflujo de sangre hacia los pulmones en el caso en el caso de la congestión pasiva hay un reflujo de sangre que choca con la sangre que viene normalmente del otro lado vamos a hacer aquí un esquema vamos a hacer aquí un corazón rápidamente este es el corazón derecho aurícula o atrio derecho ventrículo derecho aquí está la cava craneal la cava caudal que ustedes saben que termina la cava entonces si el corazón derecho está fallando va a haber un reflujo de sangre hacia las cabas pero así mismo va a llegar sangre que es la que viene normalmente de las cabas ese enfrentamiento de esa sangre la que se devuelve junto con la que llega genera una turbulencia grave en los vasos sanguíneos que me puede causar lesión mecánica de las células endoteliales y también formación de coágulos y trompos finalmente la hipercoagulabilidad de la más rara de todas son animales que tienen algún defecto en la fibrinolisis ya sea defectos en la plasmina en la antitrombina en la trombomodulina son patologías muy muy raras sin embargo y aquí si hay algo importante es que cuando hay una intoxicación por vitamina K recuerden ustedes que la vitamina K es un cofactor de los factores 10, 9, 7 y 2 de la coagulación si hay una sobremedicación o una intoxicación de vitamina K que generalmente suele ser hiatrogénica recuerden que la vitamina K es liposoluble o sea se acumula ese exceso de vitamina K va a generar una sobreexpresión de estos factores de coagulación haciendo que haya mayor cantidad de fibrina y una tendencia a desarrollar trombos y esto entonces ya sea porque hay defectos en la trombomodulina o en la antitrombina que son patologías muy raras generalmente este caso es más asociado a intoxicación por vitamina K una hipercoagulabilidad es una tendencia a desarrollar coagulos entonces según el tipo de lesión se pueden formar diferentes tipos de trombos hay unos trombos por precipitación que se asocian principalmente a injuria o lesión crónica o extensa sobre los vasos sanguíneos que están fuertemente adheridos son simplemente acúmulos de fibrina y plaquetas son de color marrón no llenan por completo el vaso sanguíneo simplemente van en el sentido de la sangre tienen una cabeza un cuerpo y una cola son de consistencia friable ya que como les cuento son simplemente acúmulos de plaquetas de fibrina y en algunos casos pueden formar capas como esta de acá se forman como capas parece una cebolla entonces estos son los trombos por precipitación como les contaba no llenan toda la luz se adhieren firmemente al vaso sanguíneo son de color marrón claro son rugosos y forman capas en este caso esas capas se llaman líneas de sangre los trombos por coagulación son los típicos trombos debido a alteraciones en el flujo sanguíneo o a infartaciones en estos casos como hay sangre estancada si se llena por completo la luz del vaso sanguíneo esto genera coagulación entonces va a haber fibrina plaquetas y también se mezcla con sangre por tanto son de color marrón oscuro estos en algunos casos son llamados también trombos venosos y estos trombos como les contaba llenan la luz del vaso no suelen adhirse fuertemente al vaso sanguíneo son de color marrón oscuro y son de consistencia rugosa y son los típicos trombos por alteraciones finalmente pues está el coágulo postmorte simplemente un coágulo que se forma normalmente después de que el animal muere cuando hay estancamiento de la sangre estos coágulos no llenan la luz del vaso sanguíneo son blandos no salen en el vaso son lisos también esto sí que es importante y son de color rojo oscuro entonces aquí están trombos por precipitación por coagulación y coágulos postmorte listo entonces hablando de los trombos pueden pasar muchas cosas con los trombos en algunos casos los trombos se pueden disolver listo si hay algún tipo de injuria muy extensa sobre un vaso sanguíneo y esa injuria se desa el trombo se disolve por los factores fibrinolíticos en algunos casos puede haber infección y colonización bacteriana de esos trombos como en el caso de la lesiones que les mostrar en el endocardio causadas por invasión bacteriana cuando son trombos muy grandes sobre estos trombos pueden crecer células endoteliales y formar nuevos vasos sanguíneos que eso se llama recanalización otra cosa que puede pasar es que hay una organización del trombo o sea que sobre el trombo empieza a crecer células endoteliales y empieza a crecer tejido conectivo y lo desplacen hacia un extremo del vaso sanguíneo o finalmente puede que se desprenda un fragmento de ese trombo formando una tromboembolia o que el trombo se calcifique formando una piedra o un flebolito listo esto es un trombo veanlo acá es un vaso sanguíneo este es el trombo este es el trombo y si ustedes ven aquí dentro del trombo se formó un canal entonces aquí se demuestra la recanalización del trombo esto que está acá es calcio el calcio se ve así en patología de microscopio es un material vasófilo resquebrajado ya este es un trombo que se calcificó y si se forma una piedra recuerden ustedes que se llama un flebolito incluso acá y acá se alcanza a recanalizar importante también que cuando son trombos de origen venoso suelen quedar atrapados en los pulmones en el cerebro o en el riñón mientras que cuando son trombos de origen arterial pueden quedar atrapados en el riñón o quedar atrapados en el hígado o en el sistema porta listo acuérdense que un émbolo es un cuerpo extraño en sangre mientras que un trombo o una trombo embolia es un pedazo de un trombo que queda libre en la sangre formando embolia hay muchos tipos de émbolos para profundizar un poco más acá no solo trombo émbolos también hay émbolos neoplásicos que son células cancerosas haciendo metástasis invadiendo un órgano generalmente el pulmón o el hígado esos grupos de células cancerosas en la sangre se llaman émbolos neoplásicos las bacterias también pueden diseminarse por sangre formando émbolos bacterianos el gas también se puede acumular en la sangre se llaman émbolos gaseosos no sé si se conozca la enfermedad de los buzos en las que hay acumulación de nitrógeno en la sangre se forman burbujas y eso genera una embolia y muerte de las personas o incluso también parásitos como las filarias también son émbolos casos más raros inclusive puede haber émbolos de grasa esto sucede generalmente en fracturas cuando hay parte del hueso o parte del tejido adiposo que rodea al tejido conectivo o incluso tejido adiposo de la médula ósea que puede invadir un vaso sanguíneo y se generan trombos grasos recuerden ustedes que cuando hay una embolia perdón émbolos grasos que pena no trombos grasos émbolos grasos disculpen cuando hay una embolia va a haber un bloqueo de un vaso sanguíneo que me va a llevar a isquemia y posteriormente a un infarto como en este caso acá acuérdense que si hay una obstrucción de una arteria pequeña en la circulación colateral va a suplir esa irrigación sin embargo si se bloquea la circulación de una arteria importante una arteria grande es muy difícil que la circulación colateral supla a la irrigación de ese tejido se retenga fallible que la circulación se retenga